Bueno, así es, antes que nada, buenas tardes. Bueno, muy contentos, hemos tenido una gran participación. Así que, bueno, eso habla de que estamos trabajando bien y de que el padel está creciendo. ¿Durante cuántos días se está realizando este encuentro? Esto arrancamos el día viernes a partir de las 14 horas y bueno, ya estamos en las instancias decisivas. Así que, bueno, contentos. ¿Qué importancia tiene este torneo? Este es, bueno, en la novena fecha del circuito serrano. Suma puntos para el ranking anual que tenemos en nuestro circuito. Bueno, ya de cara al máster de fin de año. ¿Quiénes estuvieron participando? Hemos tenido jugadores de varias provincias, todo lo que es la zona de Cosquín, Villa Yardino, Córdoba Capital, Altagracia, de todos lados. Así que, bueno. ¿Cuántos participantes aproximadamente? Hemos tenido 69 parejas en todas las categorías que hicimos, que fue desde segunda hasta séptima categoría. ¿Cómo venís viendo los resultados? Bien, se ha visto un nivel altísimo. Bueno, como te decía recién, eso habla de que el Padel en nuestra ciudad está creciendo y de que se están haciendo las cosas bien. Sí, estoy participando en cuarta categoría. Muy buena la organización y, bueno, muy buen nivel. Así que muy contento. ¿Contra quién estuviste jugando? Ahora jugamos contra dos chicos de Córdoba, Wenceslao y Gustavo, que jugaron muy bien, así que salió un partido peleado y estuvo muy bueno. ¿Y accediste a las finales? Ahora accedimos a las finales, así que estamos esperando en un ratito cuando se les ocupe una cancha para entrar a jugar. ¿Contra quién vas a estar jugando? Jugamos contra dos chicos que son un chico de Carlos Paz y otro chico de Córdoba, Diego Scarafilla y Daniel Artaza, así que ya nos conocemos, así que va a estar bueno. ¿Vos entrenás acá en este espacio? Sí, entreno acá en Carlos Paz, así que jugamos en los dos clubes, así que... Sí, sí, realmente está creciendo mucho. Se notan muchos chicos que empezaron a jugar hace un tiempo que están logrando un nivel muy bueno y se ve mucha gente de alrededores que también va mejorando el nivel cada fecha y son muchos jugadores que vienen todos los años y se nota la progresión año a año y mantienen siempre la asistencia en el circuito, entonces está muy bueno porque vamos viendo todos cómo van mejorando y está bueno. Bueno, ahora si ganás, ¿tenés algún trofeo, medalla? Sí, 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 si ganamos tenemos un trofeíto y un premio que creo que es una paleta, así que muy contento.